¡LATINO! ¿Dónde está mi gente solidera? ¡Arriba Luis! ¡Amor! ¡Hay que calor el que me tiene envuelto! ¡Y yo me pierdo si usted se mueve! ¡Amor! ¡Hay que calor el que me tiene envuelto! ¡Y yo me pierdo si usted se mueve! ¿Dónde está mi gente solidera? ¡Que levanten las manos! ¿Dónde están todos los latinos? ¡Arriba Luis! ¡LATINO! ¡Eso! ¡Y tú sabes! ¡Oye! ¡Amor! ¡Hay que calor el que me tiene envuelto! ¡Y yo me pierdo si usted se mueve! ¡Amor! ¡Hay que calor el que me tiene envuelto! ¡Y yo me pierdo si usted se mueve! ¡Dónde está mi gente solidera! ¡Dónde está mi gente solidera! ¡Dónde está mi gente solidera! ¡Y yo me pierdo si usted lo que ya cae! ¡Horos se mueve por ahí! ¡Dale! ¡Mami se me cae! ¡Ni nadie viento me cae! ¡Dale! 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 ¡Hasta abajo! ¡Tú sabes que te gusta el relajo! ¡No te la pico se te quedan mirando! ¡No te pones mami! ¡Sigue hasta abajo! ¡Dale! 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 No sabes que te gusta, relajo Lo de la disco se te queda mirando Lo de malvanzación Amor, hay que ganar El que me quiera envuelto Y yo me pierdo si se vuelve Amor, hay que ganar El que me quiera envuelto Y yo me pierdo si se vuelve Mira la mirada como se luce A mí me encanta cuando se luce Cuando de nuevo no apaga la luz Tu subes y la hipermia Hoy la mirada como se luce A mí me encanta cuando se luce Cuando de nuevo no apaga la luz Tu subes y la hipermia Amor, hay que ganar El que me quiera envuelto Y yo me pierdo si se vuelve Amor, hay que ganar El que me quiera envuelto Y yo me quiera envuelto Y yo me quiera envuelto Encuentro, usted me tiene envuelto Con su mirada hipnotizado Super baby, es donde está Encuentro, envuelto Con su mirada hipnotizado Super baby, es donde está Super baby, es donde está Es donde está La tenemos A todos los días Siete camiones Ganar Y se siente Y a un viaje Ponte las lejas Y te parece una quema Amor, hay que ganar Y yo me quiera envuelto Amor, hay que ganar el que me quiere muerto y a tu me pierdo si se mueve yo quiero ir a todos mis latinos a los gritos suba a los sonidos oye, suba ¿cómo se la están pasando? yo quiero ir a un grito ¿cómo se la están pasando en Las Vegas? suba ¿dónde está mi gente mexicana? que levanten la mano ¿cuántos mexicanos estamos en la casa? ¿cuántos sonidos estamos en la casa? yo quiero pedir un fuerte aplauso por ahí para mi buen amigo sonido Gasper por ahí para el rojo para todos los sonidos por ahí y yo sé que muchos sonidos están acá enfrente también y yo quiero saber mi gente de la tía por ahí yo quiero saber mi gente de Salvador